Los ayuntamientos tenemos que garantizar la iluminación de las calles y dar energía a todos los servicios públicos. A pesar de las enormes subidas en los precios de las energías, creemos en este momento que debemos seguir dando ejemplo de otras grandes ciudades, debemos seguir su estela y cambiar definitivamente el modelo en la gestión de la energía del ayuntamiento. En vez de negociar contratos, y lo hacemos periódicamente con las suministradoras, y asumir las subidas, vamos a buscar una empresa de servicios energéticos. Esas empresas negocian con las suministradoras y ofrecen precios asequibles y estables a lo largo de todo el plazo del contrato. Además, se encargan de renovar completamente las instalaciones, de cambiar a LED los puntos de luz y de modernizar las redes de alumbrado. Por tanto, tendremos menos gasto económico, una reducción del consumo eléctrico y más calidad en nuestro alumbrado público. ¡Gracias!